El gobierno insiste en distraer la atención y está socapando grupos irregulares. Recordemos que las comisiones de fiscales y policías fueron recibidos con disparos tras realizar operativos en San Julián para dar con la captura de los cabecillas del grupo que secuestró y amedrentó a periodistas uniformados y civiles, logrando aprender a uno de ellos. No obstante, el diputado Reyes afirma que esta situación pareció ser distractiva. Porque lo que estamos teniendo nosotros son grupos irregulares socapados por la policía, donde ya no hay presencia del Estado. Lastimosamente, el Estado ha perdido su fuerza, su contundencia. No pueden detener a la gente implicada en este accionar violento. Y lo que están buscando es infundir el miedo. Ellos quieren que el miedo provoque la autocensura, tanto en la prensa como en la ciudadanía, en la gente que está buscando vivir de manera pacífica. Es una pena.